Este flow está Goldo, goldo, goldo Choncho como sumo, guacha como las pongo Vine a caer Goldo, goldo, goldo 3XL el más gorila del combo Este flow está Goldo, goldo, goldo Choncho como sumo, guacha como las pongo Todos aman al Goldo, Goldo, Goldo 3XL el más gorila del combo Ya, ya, el esqui trae la pelota Si la meten no empatan No han logrado nada y dicen que estoy empata Ustedes no valen verga Que chinga, que lata Y yo sigo ganando con mi rima barata Goldo, yo me hago el soldo Abranse a la verga que me hacen estorbo Fletan por botellas, no queda un sorbo A toda la gente ya la traigo por morbo Zumba, mi música zumba Peso como el Pumba, real hasta la tumba Oro, a mí no me alumbra Pa' mí no retumba Lo mío lo derrumba Borracho, armao Pa' los Call of Duty Con los ojos caídos Quemando mi otro looky Dejando de parranda Ya me puse shuky Ya saben que tranza, ¿por qué? Este flow está Goldo, Goldo, Goldo Concho como sumo, guachas como las pongo Vine a caer Goldo, Goldo, Goldo 3XL, el más gorila del Congo Este flow está Goldo, Goldo, Goldo Concho como sumo, guachas como las pongo Todos aman al Goldo, Goldo, Goldo 3XL, el más gorila del Congo Ya llegó el flow, mamalón, que pesa Pero entienden lo que pa' mí no son pieza Una highlife y humo en la cabeza Pongan atención que ahí les va la gruesa Ya empieza, ya empieza Ya saben cuál es mi empresa Pura alzada fan, perros con destreza Reza, bájale un poco a tu grandeza Que ando con un punch que te despescuesa Bien rápido, lo dejo cálido En mi barrio cálido, eso bien sabido Lo hago bien típico, que anda con pánico Le cayó el hocico, siempre lunático Ey, qué peto güey, siempre con la clica No es mi intención si el culo les pica Dupla perfecta, otro hit fabrica Yo ando en acción, tú no más platicas Goldo, Goldo, Goldo Choncho como sumo, guacha como las pongo Vine a caer, Goldo, Goldo 3XL, el más gorila del Congo Este flow está Goldo, Goldo, Goldo Concho como sumo, guacha como las pongo Todos aman al Goldo, Goldo, Goldo 3XL, el más gorila del Congo Otra paz, directamente desde alzada de arro Ahí están y Ja Pásame otra bruja Es a mí Es el Empty, papá La chis masiva está en la casa, cabrones F.P. Clicka Pájense La que rifa Ya cayó la verga loco La que rifa